Ya lo sabía, el venezolano Luis Array de los Marlins de Miami está teniendo una espectacular temporada en este 2023. Resulta que el jugador de Miami al inicio de semana se fue de 5-5 para tener su tercer juego con 5 o más imparables en el mes de julio. Y escribió su nombre en el libro de récord de los Marlins, una franquicia con 30 años de historia, 31 campañas con la presente, porque Luis Array es el jugador de los Marlins con más juegos con 5 o más imparables y lo hizo en 18 días. Igualmente Luis Array igualó a Luis Aparicio, nuestro rol de la fama, como el venezolano con más juegos de 5 o más imparables en una campaña. Luis Aparicio lo logró en 1966 con los Orioles de Baltimore, cuando en tres meses diferentes logró juegos con 5 o más imparables. En el mes de junio se fue en un compromiso de 6-5, en otro choque en el mes de agosto también se fue de 6-5. Y en un tercer juego en septiembre, Luis Aparicio con los Orioles vatió de 5-5. Para poner en contexto lo que está haciendo Luis Array, déjenme decirles que Aparicio es el venezolano con más juegos con 5 o más indiscutibles cuando lo hizo en 6 oportunidades. Y otro de las estrellas en la historia del venezolano, como lo es Tony Wynn, terminó su carrera con 9 juegos con 5 o más indiscutibles y el líder está con 15 compromisos con 5 o más imparables conectados en esos juegos. A pesar de haber tenido un momento en este mes en el que Luis Array se fue de 17-1, actualmente está en 400 puntos de promedio. Ya lo sabía, si te gustó este tema, compártelo con tus amigos, dale un like y déjanos tu comentario. Escríbenos para saber desde qué país nos estás llamando para saludarte. Que Dios te bendiga. Gracias.